Saludamos ahora en Gámbara al coordinador general de H. Vito, Hernando Tegui. Señor Tegui, Gabón, bienvenido. Gabón, buenas noches. Bueno, su postura es bien diferente. Dicen ustedes que no es momento de hablar de elecciones. ¿Por qué no es momento de hablar de elecciones? Bueno, nosotros tenemos una cierta ventaja con respecto a transformaciones políticas, y es que podemos decir en público lo que exactamente defendemos en privado. No toca hacer elecciones porque estamos frente a una crisis de diversa naturaleza, una crisis sanitaria, una crisis económico-social y una crisis, evidentemente, democrática, en la medida que tenemos el Parlamento suspendido en sus funciones. Pero ahora lo que toca, desde nuestro punto de vista, es hacer frente a la pandemia en términos sanitarios. Desde nuestro punto de vista vamos a ciegas, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero en este país, a día de hoy, no tenemos ni sabemos cuánta gente hay contagiada, cuánta gente ha pasado la enfermedad, si tenemos una aplicación digital para hacerle seguimiento, si va a dar repunte o no. Estamos llenos de incertidumbres. Por lo tanto, lo que aplicamos es un principio de prudencia. Segundo lugar, lo que urge en este país es un plan de choque económico y social que salve familias, pequeñas empresas, comercios, hostelería, etcétera, etcétera. Esto es lo urgente realmente. La preocupación de la gente ahora mismo no es ir a votar. La preocupación de la gente es qué va a ser del futuro de su comercio, de su hogar, de su restaurante, de su pequeña empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitaríamos hacer ese plan de choque. Y luego, evidentemente, tenemos que hacer elecciones, pero qué prisa hay por hacer elecciones. ¿Cómo vamos a meter, desde nuestro punto de vista, de manera irresponsable, en mitad de un estado de alarma con el ejército en la calle, sin saber exactamente dónde nos encontramos en términos sanitarios, un espacio para la confrontación política entre los partidos? Desde nuestro punto de vista, desde una elemental posición de prudencia, nosotros consideramos que alguien decidió adelantar las elecciones, las elecciones tocaban en octubre, para nosotros septiembre puede ser un mes en el que se puede plantear esta elección. Sin tener tampoco ninguna certeza, pero lo que sería una catástrofe en una doble vertiente sería convocar elecciones en junio, que la evolución no sea la que consideramos que es necesaria, que puede ocurrir, volverlas a suspender. Y ya no le digo nada, si como ayer advertí a la Organización Mundial de la Salud, se produce una desescalada en los términos muy apresurados. Ayer escuchábamos a Merkel decir que Alemania se lo va a pensar y que ha echado una cierta marcha atrás. Imagínense que vamos a un escenario de suspensión otra vez de las elecciones y un doble confinamiento. Eso sí que sería una catástrofe en términos políticos, psicológicos, económicos. Por tanto, prudencia. No tenemos prisa para las elecciones, tenemos prisa para que nos hagan los test y sepamos exactamente dónde estamos en el país con respecto a la pandemia. ¿Cree usted que el Endacari tiene decidido que sea julio la fecha electoral? Hay una ruina el día 14, pero ¿tiene ya decidido, cree usted, en su mente, que sea en julio la cita con las urnas? Pues creo que efectivamente... Por lo escuchado, imagino que les habrá dado razones en el día de hoy, habrán hablado de esta cuestión. Él lo que ha manifestado, para ser sincero, es que hoy venía a escuchar reflexiones, que él no había fijado ninguna fecha, que él consideraba que había una fecha posible en julio, pero que no estaba la fecha cerrada, y de lo que hemos sabido por los medios de comunicación y en el informe jurídico, es que él, lo que plantean... Vamos a ver, hay una hipótesis, que es que hay quien defiende en la comunidad científica que en el periodo de verano el virus, digamos, se propaga menos por las condiciones climatarias. Esto es un factor que está totalmente a discusión, que puede ser así o puede no ser así. Y es lo que ha planteado, parece ser, es un periodo que va del 21 de junio al 21 de septiembre. Por lo tanto, no nos apresuremos, seamos sensatos, utilicemos los criterios de la comunidad científica, veamos cómo evolucionan las cosas, veamos si los picos de contagios aumentan o no, veamos cuál es el número reproductor, cómo está variando en los últimos días, y vamos a tomarnos las cosas muy calma. Pero yo creo que lo que la gente espera de nosotros son respuestas a sus problemas inmediatos. Yo no me imagino, aparte que, bueno, imagínese qué tipo de campaña electoral haríamos. Por lo tanto, yo creo que, además, esta va a ser una campaña electoral importante, porque creo que aquí lo que vamos a defender unos y otros es cuál es el modelo de salida a la crisis sanitaria, económico, social y democrática que vivimos, y creo que ahí la ciudadanía tiene que tener la oportunidad y tiene que tener la posibilidad de comprobar in situ y de comprobar de primera línea cuáles son los planteamientos que hacemos unos y otros, porque me da la impresión de que, mientras algunos nos quieren devolver a la normalidad, nosotros entendemos, como dijimos en el manifiesto del primero de mayo, que volver al pasado no tiene futuro y que aquí hay que cambiar las cosas de manera profunda. Hoy el gobierno vasco en estas reuniones ha presentado diversos informes, entre ellos el de desescalada. ¿Se les ha consultado? ¿Se ha tenido en cuenta la opinión de Echevildu no solo ahora, sino a lo largo de todas estas semanas? No, para nada. Entonces es una cosa que venimos diciendo y poniendo encima la mesa permanentemente. Vamos a ver, aquí estamos viviendo una coyuntura en la que no existe parlamento, por lo tanto hay un ejecutivo que es un ejecutivo con plenas facultades, pero que si fuera respetuoso con la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de los tres territorios tendría que entender que era un gobierno en minoría parlamentaria que está actuando como si tendría mayoría absoluta. Bueno, de tal modo y manera que hasta Hidoya Mendias, o la secretaria general del PSOE, dijo en su día que tampoco hablaban con ellos. Por lo tanto nos encontramos con un modelo de gobernanza en el que solo hablan entre ellos y con los suyos. Y desde nuestro punto de vista nos resulta curioso observar cómo el Endakari pide permanentemente a Sánchez que coparticipe, que sea partícipe de las decisiones, que colabore con el resto y él no aplica aquí el mismo criterio. Con nosotros no han contado para nada. Hoy se nos han entregado los informes en los que nosotros no hemos participado, pero bueno, yo lo que le he entendido a Hidoya Mendias es que conocía los informes hoy también. Por lo tanto, nosotros hemos planteado desde el inicio de la crisis algo que nos parece de sentido común, que es una mesa intersectorial de partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones, para hacer frente a la crisis en todas sus vertientes, en la económica, en la social, en la sanitaria y en la democrática. Hoy el Endakari nos ha dicho que es legítima esta posición y este modelo de gobierno que nosotros planteamos, pero que él no lo comparte y que él tiene otro. Y por lo tanto, hoy lo que nos ha dicho es que no vamos a tener esa mesa, lo cual nos parece desde un punto de vista democrático y mismo de eficacia para hacer frente a estas crisis, pues un inmerso error. Pero con nosotros no han contado para nada, siendo la segunda fuerza del país, y nos parece que esto es una anomalía democrática y un modelo y un estilo de gobernar. Una cuestión más, señor Rotequi. Sobre la nueva prórroga del estado de alarma, sus diputados se han abstenido hasta la fecha. ¿Puede mirar el voto hacia el no la próxima vez? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, pero nosotros hoy hemos hecho una propuesta también al resto de formaciones políticas, incluido, como no, al Partido Nacionalista Vasco, que tiene representación en el Congreso, como nosotros, y apodemos el PSOE. Lo que les hemos dicho es que nosotros compartimos la crítica que ayer hizo el Dendakari en el sentido de que aquí el estado de alarma está sirviendo, primero, para quitarnos competencias y, segundo, para instalar un mando único que nosotros no compartimos. Pero ya no solo por criterios políticos, porque somos independentistas y soberanistas, sino porque entendemos que, oiga, mire usted, para hacer la desescalada, que es, como dice la Recepción Mundial, la salud, un proceso muy delicado que no se ha hecho nunca, nosotros entendemos que las instituciones en el terreno, tanto en Nafarroa como en estos tres territorios, son las que mejor conocemos cuál es la situación. Tenemos cientos de alcaldes, tenemos instituciones forales, y, por lo tanto, lo que les hemos hecho es la propuesta de fijar una posición común con respecto a esto. Ahora bien, dicho esto, nosotros hemos mantenido la abstención, pero sí que observamos cómo cada vez el estado de alarma suscita más posiciones en contra. Nosotros seremos responsables, pero no dejaremos de decir, evidentemente, una cosa que, desde nuestro punto de vista, es evidente, y es que nosotros no somos ni menores de edad, necesitamos tutelas para decirnos cómo pasea la gente en el Goibar, en Oresha, en Apata Monasterio, o en Barañáin. Quiero decir que eso nos parece absoluta lógica, y creo que hay, el gobierno de España se está equivocando profundamente, y ahí nosotros compartimos la crítica que hace el Endacari de que evidentemente no se puede estar utilizando el estado de alarma para hacer otras cosas. Pues, señor Rotegui, le agradezco que haya compartido estos minutos en Gambara, en Radio Euskadi. Un saludo. Vale, a vosotros. Un saludo, Gabón. Y cuidaros todos mucho. Lo mismo, Gabón. Que no hemos ganado este partido todavía. Nos queda todavía algún tiempo, sí. Y bastante prórroga, quizás. Un saludo. Vale, a Gabón. Gabón. Buenas noches.